Música Nos hemos desplazado al futuro, estamos en el año 2037 dentro de la historia que ha creado Carlos Lluch, escritor de Ciudad Humana y bueno, conoceremos a los personajes de su libro como son los Z-Men, toda esa gente que sale de Cartagena ¿Cómo ha sido el proceso? Mucho trabajo, pero muy satisfactorio, es una sensación increíble y por mucho que hayamos trabajado para conseguirlo, ha merecido la pena Es una historia que está plasmada en un flashback que ocurre en Santa Ana, con lo cual mi trabajo ha sido y ha consistido en poder organizar el esquema del juego para que se pueda adaptar a un rol Los jugadores van a ser los actores, van a interactuar con los personajes, hay un guión, pero la historia se va a escribir también en gran medida en base a las reacciones de los jugadores, de las personas que pasen por aquí y eso también le da un margen de, ¿cómo decirlo?, de frescura, de originalidad, de espontaneidad que en ningún libro se puede hacer Evidentemente, pues a través de la editorial Quelonia y de los fans del libro, pues han venido a probar este juego Y luego ya nuestros jugadores habituales que ya nos conocen y vienen a probar, si hacemos una historia de un libro o inventada o una continuación, hagamos lo que hagamos, tenemos nuestros incondicionales ¡Suscríbete al canal!